¿Qué te gusta? ¡No, no, no! ¡Te estoy escondiendo! ¡No, no! ¡No, no! Así que le gusta andar mandando fotos. ¡No! 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 ¡Escúchame! ¡Escúchame! Ovidio. Señora Agustina, yo no mandé nada. No hice nada. ¿Por qué quieres remover cosas que pertenecen al pasado? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres que yo me enoje? ¡Usted te conté esta mierda! Usted es capaz de hacer cualquier cosa, ¿cierto? Tuyo. ¡Don Ovidio! ¡Don Ovidio! ¡Don Ovidio! ¡Don Ovidio! ¿Aló? ¿Manuel? ¿Dónde estás? Perdón, tuve una emergencia No, 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 no importa Tranquila, escúchame Es una hora para preparar tu maleta ¿Qué? ¿Por qué? Sí, nos vamos juntos Nos vamos de viaje No, 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 no